La mitología siempre ha sido mi fuente de inspiración desde muy pequeño. Es como que es el leitmotiv de mi obra, ya lo digo, es la presentación. O sea, es el tema principal de todo lo que yo hago. Y bueno, pues a raíz de trabajar la idea, leer las lecturas de Ovidio, la metamorfosis de Ovidio, la odisea, los mitos clásicos, encuentro como la mitología una invención super didáctica a la obra de El hombre antiguo, cómo crea eso para dar sentido a cosas como la lluvia, que amanezca, que anochezca, lo veo super didáctico. Entonces me pareció muy interesante y luego cómo cada uno puede imaginar esas lecturas a través de su propia imaginación y crear esta serie de obras que sale todo, o sea, representa el amor, la tragedia, el odio, la ira, el miedo, cómo llueve, hasta las estaciones incluso, héroes que luchan, héroes que aman, dioses que castigan, dioses que se apiadan y monstruos, héroes, todo eso aparece en la mitología y yo lo traduzco a través de mis pinturas, a través de mi lenguaje plástico. Y bueno, sobre todo también investigando un poco con los formatos, matos, las técnicas, utilizo acuarelas, acrílicos, óleos, pinto sobre cartón, sobre madera, sobre lienzo, ahora estoy trabajando sobre platul, o sea, no paro, o sea, como investigar todo el rato. Yo siempre digo que mi estilo es como una especie de caleidoscopio, que tiene muchas caras y pues tú vas viendo, depende de mi etapa o de mi época, vas viendo una cara, ¿no? Tengo como muchos vértices de eso. Esta exposición es muy grande porque ya te digo, son cinco años, lo que pasa es que en esta sala no me cabía todo, pero son, no sé, pues eran como unos 30 obras y luego son tamaños muy grandes porque yo trabajo en tamaños grandes, que es donde más cómodo me siento y sobre todo porque yo tengo mucha influencia de los pintores del Renacimiento y antiguamente estaban acostumbrados a pintar en grande pues porque eran, los palacios eran gigantes, las casas eran gigantes y la gente antiguamente no sabía leer. Entonces los cuadros eran como esa especie de fotografía que hoy tendríamos que explicaban al espectador pues lo que pasaba o narraban las historias mitológicas. Entonces como yo tengo esa herencia clásica, pero bueno, con mi filtro contemporáneo, millenial, como digo yo, pues claro, tengo esos formatos grandes porque me gustan las obras llamativas, impactantes, que el espectador como que se pueda meter dentro de la obra también y ya cada uno que la interprete como quiera.